Bueno, viajamos a la ciudad de Perú, cuatro socias de la Cámara, la vicepresidenta y yo, con dos socias en realidad, y pudimos estar en la ciudad de Juliaca, donde se realizó un congreso internacional, y donde pudimos estar como oradora las cuatro mujeres que hemos ido. En el caso mío en particular, fui la primera oradora, así es que mi temática era hablar del rol de la mujer en la economía en Argentina, donde me pude esplayar en la situación que estamos atravesando, en la difícil situación que estamos atravesando en Argentina, obviamente por las malas políticas implementadas por nuestro gobierno nacional, y también hemos podido hablar un poco cómo nosotras las mujeres trabajamos de manera articulada con el Ministerio de Economía, con los distintos ministerios, cómo trabaja el gobierno con el sector privado, porque llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo trabaja la comunidad con el programa Nutrir, con el programa del Paipa, donde se hace convenios con las municipalidades, al agricultor le pueden arar una porción de tierra, donde también la semilla para plantar, el mismo gobierno se ocupa de comprarle el producto, ese tipo de cosas pudimos contar, porque habían intendentes de muchas localidades vecinas, y bueno, estaban interesadas un poco en Argentina, éramos como que las que más sobresalíamos, porque estaban muy interesadas en saber cómo Argentina está ahora atravesando, por supuesto, y cómo trabajamos en Argentina, en lo público, como articulan con la parte privada. Y bueno, y después hablar un poco del rol de la mujer, de una de las temáticas que me tocó hablar, se hizo en la Universidad de Juliá Casellama, una ciudad bastante en la altura, a 4.800 metros, tuvimos algunas dificultades respecto de la altura, pero bueno, pudimos explayarnos, y por sobre todas las cosas, en el caso mío también pude pasar el video de Formosa Hermosa, y del Bañado a la Estrella, e invitar a que vinieran a conocer nuestra provincia. Luego de ese congreso, también viajamos a 200 kilómetros a una localidad que se llama Lampa, donde también fuimos recibidas por el alcalde, donde también tuvimos la posibilidad de dar charlas a las emprendedoras que trabajan mucho con la alpaca, y también un poco contarles esto que te decía anteriormente, de cómo trabajamos acá, ellos están muy interesados en saber cómo hace el gobierno con respecto a la temática de la conexión con los municipios, para que eso baje a los pequeños productores. También le contaba que por una política del gobierno, también tienen líneas para que los productores de animales puedan adquirir a través de créditos financiados por el gobierno, para comprar un toro, por ejemplo, para el mejoramiento genético de su raza, y que ellos también, esa es una de las problemáticas que tienen. Así que también están muy interesados en que se lo vincule, para hacer alguna alianza y trabajar juntos. ¿Se avanzó en algo con el tema de la red de mujeres de Latinoamérica que usted está trabajando? Sí, avanzamos con la red latinoamericana, se van a sumar mujeres de Perú, vamos a firmar un convenio con la presidenta de la Cámara de Mujeres de Juliaca, y vamos a también firmar un convenio con las mujeres de ODM, que son de Lima, Perú. Uruguay ya está, Argentina ya está, Brasil ya está, Argentina también, estamos trabajando fuertemente con eso, eso se va a llevar adelante en San Pablo, como ya te conté, en el mes de noviembre, desde el 7, 8 y 9 de noviembre. Bueno, y de paso invitamos a todas las mujeres que quieran ir, Formosa o Argentina en este caso, va a tener un stand donde todas pueden llevar su folletería para poder participar. Tiene un costo mínimo que la que quiere participar, se puede comunicar conmigo porque tenemos que comprar el stand, y ahí poder brindar lo que ellos quieran, o comprar allá o vender. Por ejemplo, en el caso del viaje que hicimos ahora a Perú, dos personas han logrado hacer vínculos comerciales, y que en realidad ese es el fin que todas buscamos.